hola como están a todos nuestros amigos esperemos que se encuentren más que bendecidos pues nos encontramos aquí con mi hermana bacte saludos bacte saludos y bendiciones también acá con mi esposa y pues en esta ocasión vamos a mostrarles un día un día con mi hermana bacte que les vamos a mostrar hoy vamos a mostrarles la venta de los rebozos de la ropa tradicional que ellas venden y pues ahorita bacte preparando su mercancía para mañana ir a vender el parancho como vamos nos levantamos a las cinco de la mañana para alcanzar a llegar y agarrar el puesto anteriormente echábamos en la madrugada las cosas pero ahorita pues de una vez lo vamos a bueno ya lo estamos haciendo ya desde la noche desde que nos dieron pues el puesto para levantarnos y luego luego cargar las cosas e irnos luego luego así es chiquito se va muy temprano a llevar a bacte a la francesita también lleva flor y si escuchan soy una máquina pues es francesita que uno está duro y echándole porque tiene que llevar algunos productos para la venta de mañana así que acompañan para que la veamos vamos a ver saludos francesita que haces saludos francesita que haces salen otra hora son como y así es esta parte de aquí para acá muy bien y así es como lo está haciendo mi cuñada miren amigos y amigos así es como queda el trabajo de la francesita ahí están los fondos y acá pues los están cosiendo mañana pues ya podrán ver toda la exhibición vamos a mostrarles desde que agarramos camino y desde que armamos y todo y pues ya cuando recogemos todo pues mañana vamos a andar por ahí con la francesita con bacte con florecita y pues ahí vamos a andar amigos así que acompáñenos voy a mandar saludos muy muy especiales para mis clientas para doña maripérez para su hija anahí herrera y a toda su familia que se encuentra en estados unidos también para la familia este para doña mónica para su familia le mando saludos a todos que dios los bendiga y que reciban abrazos de toda la familia purepecha igual para para la familia morales quienes está aquí en nuestra página de veces que a veces me mandan mensaje de lencita morales saludos que dios los bendiga también saludos muy especial para nuestra hermana araceli pérez quien me está encargando un gabán para un evento que van a tener ya saben rebozos de aguilar rodríguez a sus órdenes y también para la familia robles para la familia de mi clienta ariana hasta carucheo saludos y bendiciones que dios los bendiga y que se encuentren bien este saludos hasta estados unidos ellos están en estados unidos y a todas mis clientas que me piden ropa muchas gracias por sus compras y también saludos muy especial para doña espina saludos para su esposo para sus hijos para nuestro hermano araceli nuestro hermano días que los estamos esperando para el 26 de octubre que se va a hacer el aniversario en la iglesia nos estamos esperando aquí todos son bienvenidos quien gusta venir 26 de octubre es el aniversario de la iglesia saludos y bendiciones la fuerza lo tiene tío chiquito yo nomás en las cajitas chiquitas bendiciones familia y mañana los seguimos bueno pues ya estamos listos día de madrugada vámonos fuerte vámonos ahí está la francisita bueno vámonos ahorita vamos a pasar por florita y ahorita vamos a cargar sus cosas y de ahí nos vamos rápido ya llegamos acá con flora ya estamos subiendo también su negocio ahí está tío chiquito acá está flor y está y pues bueno ya nos vamos ya echamos todo más el todo y la mesa y las sillas y nos vamos miren 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 así está un poquito nublado un poquito frío pero bueno nos vamos llegamos a paracho yo chico hola todavía está el adorno de las fiestas papias ah sí ya llegamos a paracho acá ya anda gente acomodando sus puestos y miren aún se siente el mes patrio allá está flora allá está bacte ahí está florita y aquí es nuestro lugar por si a veces no saben dónde es aquí aquí en frente aquí en frente aquí en frente aquí miren aquí es nuestro lugar allá están más personas con sus puestos con sus puestos y pues así llegamos aquí de mañana muy muy temprano y tío chiquito ayudándonos a bajar las cajas próximamente muy verdad tío chico ahora te toca ya descansar próximamente muy llega un como el mes de diciembre y el mes de enero me doy unas vacaciones porque los vienen a traer muy así es y y Y ya andamos acomodando. Ya pusimos los tornos, miren, el nuevo tornos, el nuevo, manda un saludo a la camara, para todos mis amigos, especialmente para mi hermana. Nuestras amigas de Pichataros. A ver, mandale un saludo a tu hermano. Saludos para Lorena Gutiérrez Diego, alias la Mameluca, que se encuentra en la Unión Americana, especialmente en la Abama. Y aquí es la parte, amigos, donde ellas ponen su ropa, acomodan todo. Ahorita en unos momentos más, pues ya van a acomodar la ropa. Entonces aquí, pues ya ellas saben lo que acomodan. Esta es la parte donde yo ya no les puedo ayudar, porque no sé, pues, cómo se acomoda la ropa. Entonces normalmente, pues desde aquí, yo ya me voy. De aquí yo me voy a casa, pero en esta ocasión, pues, nos vamos a quedar. Y ya cuando, para cuando ellas ya echan toda la ropa en las cajas, entonces ya vengo yo para otra vez llevármelas de regreso a casa. Pero en esta ocasión vamos a pasar un día vendiendo con Bacte, con Francesita y con Florita. Así es. Así que vamos a ver, a ver qué comemos, qué almorzamos, qué desayunamos. Desayunamos, pero ahorita vamos a ver. Así que para los que todavía no han visitado a mi hermana Bacte, a la Francesita, a Florita, estamos en el mero centro de Paracho. Aquí nada más, enfrente de la Pérbola. Aquí estamos, enfrente, justamente enfrente. No va a ser, el puesto de Francesita no va a ser aquí, porque este es el lugar donde le dieron a Tia Mari. Aquí, como ahora no va a venir, y ya en ocho días ya se puede acomodar, buscar un lugar a ver dónde se acomoda. Y después chiquito lo va a mostrar dónde se acomoda. Muy bien. Este es un puesto que ya prácticamente se ha extendido. Y este puesto lo va a estar atendiendo la Francesita. Entonces, pues, aquí estamos, aquí estamos. Así es como se ve el toldo de la Francesita. Que, por cierto, duramos mucho rato buscando un toldo y al final de cuentas lo encargamos en línea. Bacte, ¿a dónde vamos? Un cafecito. Hace falta un cafecito. Vamos a tomarnos un café. Vamos a tomar un café. Un esforzado, un café. Un esforzado, un café. ¡Gracias! 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 Ayer no la... Y llega visita al puesto. Aquí va llegando el abuelo Rodolfo. ¿Qué dices, chiquito, vlog? Ya, ya nos vamos. ¿Ya? Ya. Para llegar, va a sumarlo como a las 5 o 6 de la tarde. Mi amiga Eva, ¿a qué las esperamos? Primeramente Dios en los 15 años o en la fiesta del Morgan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Buenos días! Ayer no te vi, pero pues... ¿Cómo fue? Como estás muy, este... ¿Cómo dices? Muy chiquito. ¡Ah, sí! Y se despide nuestra amiga Eva, el abuelo Rodolfo. Se van para México. Y aquí están los puestos. Miren. Aquí están los puestos, miren. Vienen a visitarnos. A comprar sus trajes, su vestimenta. Adicional. Miren. Hermosos es de pensamientos. Miren, miren. Miren, miren. Y de girasol. Miren, miren. Miren, miren. Nada más. Así nomás. Vamos a consentir a la tía Balte. A la francesita y a Florita. Un rico pozolito, amigos. Miren. Miren, nada más. De quién tenemos por aquí. Nos llegó visita. Saludos, chicos. Uy, miren, nada más. Qué visita tan agradable. Saludos. ¿Ya almorzaron? No, vamos llegando apenas. ¿Te gustan un plato de pozole? ¿Qué puede comer Azo? Un plato. Un plato. Un plato. Muy bien, pues. Por si que iba a pedir remojo. Pues remojo abre la carita. Se fue empezando por mi parte. Muy bien, pues. Vamos, a ver, Morgan. Vámonos. Pues resulta, amigos, que... Pues venimos a comprar unos tacos para Azo porque no puede comer salsa ahorita. Pero... Miren, nada más la ricura, la deliciosidad que vamos a... a degustar con Morgan. Ahorita, un... una pequeña butana. Así nomás. Chequen nada más. Así nada más. Saludos para mi hermano Manuel, para mi carnalito, para la... mi cuñada Citlali, mi hermano adoptivo, para mi hermano del alma también, para mi hermano Oscar Martín. Saludos, mi hermano Oscar. Dios te bendiga, carnalito. Pues mira, no vamos a... tener más que... echarnos un pequeño sacrificio con Morgan. Abrazos, bendiciones, mi hermano, para todos, para todos y cada uno de ustedes. Y pues ya andamos por aquí. Así que, pues, con su permiso. Tocen unas notadas amigos, pues miren nada más. Miren. 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 Sí, ¿qué? Sí. Se va ahí instilando, ¿sí, verdad? Sí, por favor. Ahí nomás, ya. Ahí nomás. Tenemos visita, tío Checo. ¿Sí, verdad? Sí. Llegó nuestra princesa y empezó a llegar más gente a comprar. Ay, qué bueno, qué bueno. La princesa, nuestra consentida. La mini Ceci. Saludos para el abuelo Fubaldo Cano, que se encuentra en Tennessee. Saluditos. Saludos, mamá Chichilia. Hola. ¿Cómo estás? Bien, muy bendecida. ¿Qué te dice allá por encima la vida de abuela? Pues muy feliz, Chiquito. Muy feliz con mi nietita. Ya lo traje en Paracho para que conozca Paracho. Ah, ya está conociendo Paracho. Muy bien. Ya está allá. Ya está bien, mi nuera. Ya, ya venimos a pasear un ratito por aquí. Muy bien. Y bendiciones a toda la gente. Dios me los bendiga y muchas bendiciones y un fuerte abrazo para toda la gente. Ahorita ya vamos a almorzar chiquito. Bueno, nos invitó unos taquitos de cabeza o de bistec. Pues yo creo que sí son de cabeza. Sí. Ah, bueno. Pues porque me dijeron que estabas aquí y pues ya trajimos algo para almorzar. Ahorita vamos a almorzar aquí con tiabate. La japonesita. Ya nosotros nos compramos un pozolito. A los invitados les compramos unos tacos. Saludos, japonesita. ¿Cómo estás? Saludos, bendiciones. Estamos bien. Aquí contentas. La primera vez que la princesa vino a Paracho. ¿Qué tal la vida de tía? Pues bien. Genial. Genial. Y para aprovechar este video quiero mandar un saludo para mi papá. También le mando un saludo a mis suegros, a mi esposo y a todos que subieron este video. Que Dios los bendiga y un fuerte abrazo de parte de la familia. Bacte, ¿qué tal el pozolito, Bacte? Está bien bueno. Más cesta picante. ¿Y a quién tenemos por acá? Miren nada más. Amigos, pues llegaron suscriptores. A mí me gustó. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Miren amigos, pues aquí. Me gustó. Ah, mi amigo es de Sonora. Es de nuestro amigo. Es de Aranza. De Aranza. Ah, muy bien. Sí. De Sonora. ¿De dónde vienen? De Sonora. De Ciudad Obregón, Sonora. De Ciudad Obregón, Sonora. Ciudad Obregón, Sonora. Y del Campo 60. Campo 60. Ah, ok. No, 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 no. No, 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 no. Está muy bien. Desde Ciudad Obregón, Sonora, amigos. Pues aquí llegaron en el puesto de los rebozos. De la ropa tradicional. Pues, bendito Dios. Eh, ya también bastantes clientes. reallyuckieran of Size. Sí. Hay, ya también está. T금 H Ы 423. Sí. Y ya está. les quiero mandar un saludo para mi tío Rafael Ventura y para mi tía Juana Estrada, pero después de Ventura y para su hija y un saludo también para mi esposo ya que el día de ayer ellos se encontraron en un pequeño convivio que hicieron ahí mis tíos, mi abuelito Cris Santo y se encontraron por ahí gracias tía por apreciar a mi esposo y por saludar, te mando un saludo a ti y a tu esposo y a toda la familia Mucho gusto, saludos desde San Francisco, de Oricho Sí, radicábamos en San Diego y desde allá la veíamos Sí, muy buenas comidas, aprendiendo de usted De verdad, de las buenas comidas A ver, cuando nos damos una vuelta para allá Sí, mucho gusto en Puerto Rico Saludos, saludos, felicidades Moroccano de сос Ctes Parece mucho que hay su padre a su hija y su hijo ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!